Música Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por estos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonrían mamá Yo canto porque es el cielo azul Y yo para que no me sucien el mar Y yo canto para los que no tienen pan Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para escuchar el cañón Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Yo canto para que no me sucien el mar Que hagan al mundo escuchar Y unan sus voces y llegan al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que están en su mundo si llegan al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y llegan al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que han apagado su voz Que canten los niños que han apagado su voz Que canten los niños que han apagado su voz Que canten los niños que han apagado su voz ¡Gracias!